Sin dudas, esto que está pasando ahora en Chile no deja de conmocionarnos, ¿no? También por la virulencia de algunas de estas protestas o de focos de manifestaciones. ¿Qué impresión, qué reflexión te merece esto que estamos viendo ahora? Es una característica que tiene la crisis chilena desde que arrancó. Se parece mucho a la última parte de los chalecos amarillos en Francia que llegaron a robar y a destruir, recordemos, en las marchas que hacen todos los fines de semana, ahora mucho más debilitadas, llegaron a destruir y robar, decía, bancos, joyerías y demás a todo lo largo de las avenidas principales en el centro de París. Hay sectores entre las protestas internacionales que consideran que destruir es una forma de política. En la práctica es una forma de lumpenaje, digamos. Lo que hace es bajarle mucho el valor político que tienen las marchas multitudinarias que hemos visto en Chile, una marcha de 1.200.000 personas en Chile es contrapoblación equivalente a una marcha acá de más de 4 o 5 millones de personas. Digamos, reunirse toda esa gente en paz para demandar, que es lo que obligó al gobierno de Sebastián Piñera a retroceder, a proponer un cambio de la Constitución, a cambiar ocho ministros, nada menos entre ellos el de Interior y el de Economía, y centralmente volver a mirar el presupuesto nacional para responder a la demanda de desigualdad que tiene este movimiento en sus orígenes. Estos emergentes de violencia realmente contaminan toda esta demanda y justamente hace pocas horas el presidente Piñera dijo que iba a enviar una nueva ley al Congreso para buscar formas de sancionar a la gente encapuchada, a la gente que hace este tipo de actos de violencia, que de este modo le da mucha fuerza a quienes van a presentar el proyecto. Por un lado, recién lo mencionábamos, Marcelo, parece estar también en materia de seguridad Piñera ante una situación difícil, porque desde la oposición y desde algunos sectores que se manifiestan critican esta suerte de militarización de las calles, pero por otro lado, ¿cómo se pueden sofocar a estos grupos violentos de otra manera? Sí, pero atención, él después de la gran marcha del millón 200 mil y la siguiente, medio millón, desactivó la participación militar que volvió en Chile después de los años de dictadura, nada menos, lo saca de la calle, incluso va bajando el nivel de alerta del país por estas protestas, pero las protestas están volviendo a un nivel de violencia que hace que la justificación por la represión tenga más valor, sobre todo en los sectores más duros del gobierno. Fíjate que hoy mismo en las Naciones Unidas, en la Comisión de Derechos Humanos, que tiene delegados en Chile, que envió la expresidenta Michelle Bachelet, que es la jefa de esta comisión dentro de la ONU, hoy mismo estaban planteando que había habido excesos enormes en la represión en Chile. Yo digo siempre, no tan severos como la represión que dispuso durante tres años seguidos, cuatro años seguidos, el gobierno de Maduro en Venezuela, por un levantamiento similar, pero igualmente muy salvajes, muy duros, con mucho exceso de parte de los militares y de la gendarmería en Chile, que produce este tipo de denuncias. Pero cuando vos ves este tipo, el alcance, la destrucción de las vanguardias más duras de las protestas, esto alimenta a los sectores más proclives, a la represión indiscriminada, como lo era el anterior ministro de Interior a quien Piñera despedió justamente un primo de él, despedió justamente por la violencia que había llevado adelante la represión y que generaba mucha molestia hacia abajo. Se hacía mucha esta pregunta también en relación a la situación que se vivió en Ecuador, por supuesto con otras características, pero quizás con otro apoyo por parte incluso de sectores opositores para Lenín Moreno. ¿Cómo queda la continuidad de Piñera en la presidencia? ¿A qué recursos puede echar mano Piñera para tratar de tejer alianzas políticas y garantizar cierto clima de estabilidad? Bueno, Piñera tiene una misión por delante muy, muy delicada, va a tener que impulsar, pero con mucha más rapidez de lo que suponía, una comisión para revisar la constitución que proviene de la época de la dictadura militar, el hecho nomás de que empiece a formarse la junta que tendría que generar una nueva constitución aumentaría un poco la expectativa a favor de parte de la población chilena, pero además hay que hacer un cambio urgente del presupuesto, el presupuesto de Chile en los últimos 30 años se le hacen algunos arreglos, algunos cambios, pero no se lo ha cambiado profundamente. El nuevo ministro de Hacienda dijo que se lo iba a hacer desde cero. Hacerlo de cero quiere decir que va a haber que cambiar el sistema tributario, eso tendría que formar parte de un anuncio urgente de parte del gobierno, es decir, hacer que los sectores más adinerados con mayor éxito económico de Chile tengan un peso impositivo mayor que permite igualar la balanza. Te recuerdo un solo dato, hay un proyecto de cambio del sistema tributario en Chile que ahora está encajonado, que se iba a impulsar antes de esta crisis que aliviaba los impuestos del sector más pudiente, del 1 al 5% de la población. Recordemos que el 1% de la población chilena se lleva el 25% de la renta y el 50% el 2%. Esta desigualdad es el dato explosivo y si no se cambia la desigualdad va a haber siempre, Pablo, va a haber siempre razones para que salgan a la calle y para que los grupos más violentos aprovechen de la contradicción para destruir todo. Marcelo Cantelmi, jefe de política internacional de Clarín, muchísimas gracias por esta entrevista, este diálogo con nosotros. Por favor, un gusto. ¡Suscríbete al canal!